Vamos a bailar señores, vamos a disfrutar de la música en vivo de los soberanos Ya llevamos a cabo la primera parte de la ceremonia Pero llegó el momento de bailar y llenar de energía ese grandioso recito Nos vamos bailando al ritmo de la cumbia La cumbia colombiana, suelito y dice Y nos vamos, un, un, dos Y como dice, como dice Dice que vino a tinto pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Y siempre va conmigo donde quiera voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Porque ¿Quién sabe? Algo de tener bien escondido Eso dice Y eso está rico Señorita ¿Qué pasó? A la orden la llevo No, gracias Estoy esperando Al viejo del sombrero Uy, que viejo tan afortunado Ya lo vi por allá, ahorita lo voy a seguir El viejo del sombrero El viejo del sombrero Ese viejo que es rebuena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene un secreto? El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero de calor Pásele la competencia A ti con el sombrero Oye, el enemigo de mi amor Tengo una preocupación Porque se está entregado Al viejo del sombrero Lo que pasa es que un año Te acabo sobre una piedra Solo un edificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pate Se sonre conmigo Va de largo Se dereza Si me encuentro amparada A la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Va de largo Se dereza Si me encuentro amparada A la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Esa cada ratito Que pasa el tiquito Y me toca el pito Esa cada ratito Que pasa el tiquito Y me toca el pito Siempre vivo en mi diente Cuando el viejo te toca Siempre vivo en mi diente Cuando el viejo te toca Ya me tiene mareado Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Me tiene mareado Con el pipí Sigue, sigue, sigue bailando Sigue disfrutando Todo el mundo con la mano arriba La mano arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y que la fiesta Siga y siga Suéñese Esa negrita que va caminando Esa negrita Tiene a su contado Y cuando la gente La va mirando Ella baila de lado También apretado Apretao 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 Más gruperos Que nunca Si quieres Llega primero Mejor camina de frente Para que no haya tropiezos Y me engajiste la mente Si quieres Llega primero Mejor se corre despacio Me gusta bien De la vida Pero tomando medida ¡Azúcar! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao ¡Ay tumbao! Y no camina de lao No camina de lao De lao Tiene tumbao Tiene tumbao La negra tiene tumbao No camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere, se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía, como la noche o el día Y a mí me vengan a decir la verdad, yo aguanto yo más mentiras Disfruta bien de la vida, pero tomando medidas, mas nunca La nera tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao, y no camina de lao La nera tiene tumbao, hay tumbao Y no camina de lao, nunca camina de lao, de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Mata telecito, no camina de lao Tiene tumbao, tiene tumbao La nera tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao, y no camina de lao La nera tiene tumbao, hay tumbao Y no camina de lao, nunca camina de lao, de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Ándale, viento, no caminas de laos Tienes los maos, tienes los maos Y recordando a la buena chica de Cuba ¡Ven a cruz! ¡Azúcar! Lo que es bueno hoy, quizás no lo será mañana Que ahí el calor del momento, que ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar, tú verás y te montas en el Agárrate fuerte, y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y goza la moda Todo está en relativo No es que recuerde, sino que no olvido Esto es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte, y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, que soberanos no pasa de moda Dararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete al canal!